Estamos en época de compartir definitivamente y hay que hablar en este momento del Santa de los Pobres. El próximo domingo va a visitar un sector de la zona 6 de la capital guatemalteca, pero todavía estamos a tiempo para colaborar con este personaje. Las donaciones se están recibiendo. Y sobre todo la llegada la hace de una forma muy, pero muy especial. Vamos a conocer los detalles. Gracias, compañeros. Gente, si es que este domingo 22 de diciembre el Santa Claus de los Pobres bajará nuevamente para entregar regalos a niños de escasos recursos. En este caso es el mayor Chacón, él por 23 años. Bueno, este es el año número 23 que lo realizará. Mayor, cuéntenos cómo va la recaudación de juguetes para la entrega de estos niños. Bueno, tenemos que compararlo con el año anterior y para esta época este salón estaría totalmente lleno. Por supuesto, hay promesas que aún no se han cumplido. Yo sé que las van a cumplir. Han prometido traerlo. Y les recuerdo que este evento ya es el 22. Solo nos quedan dos días prácticamente. Y que mientras más luego hagan favor de traer sus juguetes. Más fácil para nosotros ordenarlos, limpiarlos, reacondicionarlos si es que tienen algo inadecuado. Y llenar 400 bolsas, que es el objetivo que perseguimos. Claro, Mayor, si las personas quisieran aportar que aún no han venido o que no sabían de que acá lo podían venir a dejar, ¿qué dirección, en qué horario lo pueden realizar? Muy bien, desde las 7 de la mañana vamos a estar hasta las 20 horas. Y la dirección es Boulevard Liberación 11-20 de la zona 12, justo atrás de la estación número 2, la que está cercana al trébol. Cada año, ¿cuántos niños son los que reciben su juguete mayor? Las estadísticas varían, pero realmente estamos trabajando así durante tres años consecutivos para 400 niños de escasos recursos. ¿En qué lugares donde van a entregarlo y a qué hora? Bajo el Puente de las Vacas, ahí hay varios asentamientos, uno de ellos es Jesús de la Buena Esperanza, el más grande de todos. Y todos ellos han recibido, gracias a Dios, y por supuesto, con el concurso, con la ayuda de amigos, familiares, miembros de la Guardia Adonorem del Cuerpo Bomberos Municipales, han recibido su juguete. Y hoy no será la excepción, ya que el máximo proveedor es Dios. Muchas gracias, mayor Héctor Chacón, él es el Santa Claus de los Pobres, que desciende desde el Puente de las Vacas para llevar esta alegría. Primero el espectáculo y también el riesgo que él corre, pues año con año, pues él desciende en una técnica de rappel, así se llama mayor. Sí, en la técnica de rappel para bajar con una cuerda y ahí es donde lo esperan los niños. Ustedes observan, los juguetes están siendo clasificados por los voluntarios para niños, para bebés, para niñas, y con ello pues también ya se espera que el sábado se terminen de colocar en bolsas, pero si usted aún quiere y desea donar juguetes, ya sean nuevos o usados en buen estado, puede llevarlo entonces hacia la estación 2 de los bomberos municipales hasta las 8 de la noche. Así que esa es la información, si usted desea apoyar para llevarle una sonrisa a algún niño necesitado en esta Navidad, puede realizarlo de esta manera. Así que con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al estudio principal. Todavía hay tiempo, amigo televidente, si usted no ha podido llevar esos juguetes en buen estado, lo están esperando entonces en la estación 2 de los bomberos municipales, es la que está en cercanía del Trébol, con dirección al obelisco, por ejemplo, para que todos estemos claros. A cualquier bombero que usted encuentre en las afueras puede preguntarle a quién le puede dejar los juguetes, allí le van a extender la mano, le van a abrir la puerta y esos juguetes van a ser bien recibidos. Y todavía falta mucho, escuchó usted, para 400 bolsas es el objetivo este año, todavía faltan muchos juguetes.